La vida productiva de Marinela Ganda Vásquez, primera notaria pública en Morelos, integrante de una de las familias más prolíferas en la entidad, que ha aportado a la educación, a la defensa de los derechos fundamentales y por una equidad de género, platica con Tere Domínguez en Vos es Mujeres, miércoles 13 horas. El Canal de Morelos.